1, 1, 2, 3 Bueno mira, nosotros tenemos 12 años aquí con el grupo aquí Nosotros salimos en el año 2012 Un 10 de diciembre Y realmente para nosotros es algo maravilloso Sobrenatural Lo que nosotros hacemos aquí Nosotros tenemos ya 12 años viniendo Desde antes del grupo Antes de nosotros tocar Nosotros nos juntamos en lo que era la Escuela Nacional de Ciegos Y ahí nosotros nos llamaban y nos voceaban Y nos decían mira vamos toquen ¿Reciben apoyo de la institución del Estado? Como grupo Atrevetes no Como grupo Atrevetes el apoyo que nos brindan Nos lo da la zona colonial Las personas que vienen aquí Los americanos que hacen suapiti a la urna negra Pero realmente ayuda económica no Incluso nosotros duramos un año Que fue el año de la pandemia Y no recibimos absolutamente nada ¿Cómo pasaron la pandemia? Es malísimo porque no salimos Tú sabes que para nosotros éramos doblemente vulnerables Ya que somos personas con discapacidad visual Y para trasladarse, moverse es peor ¿Y ahora con la apertura? ¿Ha mejorado? Claro, ha mejorado las cosas Y nada, estamos luchando por conseguir equipos Para nosotros seguir dándole lo mejor a las personas en la zona colonial ¿Usted cree que la declaración de ciudad creativa ha faltado Y que la autoridad le asuma eso Para que así puedan apoyar a ustedes Los artistas urbanos de aquí de la zona colonial Claro, porque por ejemplo Mira, a nosotros no nos han tomado en cuenta nada Y el pueblo, el gobierno, el país Conoce al grupo musical Atrevetes Porque nosotros hemos ido a varios programas de televisión Hemos participado también en Dominican Got Talent Entonces somos un grupo Que aunque tengamos una limitante visual Queremos salir adelante y romper con los parámetros Si tú te fijas, nosotros fomentamos lo que es cultura Tocamos merengue, bachata, bolero Y son cosas que han desaparecido prácticamente Tú no has visto un bachatero nuevo Tú no has visto un sonero nuevo Hace mucho tiempo Entonces nosotros estamos luchando con eso Como un pulso Pero necesitamos ayuda Así que si el gobierno, el pueblo, el presidente Quieren acogernos Estamos aquí disponibles ¿Me piste el teléfono? Pueden comunicarse con el grupo musical Atrevetes Al 829-542-2745 Y recuerde No se quede con las ganas El deseo ni la voluntad De usted colaborar con este precioso grupo Que se encarga de hacer la diferencia Musicalmente hablando No se quede con las ganas No dijera lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me haya dejado un día para estar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me haya dejado un día para estar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo quien me entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Wow Comentando la cultura Por medio de la música Recuerde que usted puede Comunicarse con nosotros A través de nuestro Facebook Y YouTube A través de grupos musicales Twitter En Instagram Arroba Sonandofino R D Arroba Grupo A través de Señores Es que se me van las redes Así que señores Recuerden La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De dominicalidad GenteRD.com La página de espectáculo 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 La página de espectáculo